Hola amigos, ¿qué tal? Hoy tenemos unboxing de zapatillas Así que vamos a tratar de probarlas, vamos a ver qué tal están Vamos a ver cómo aguantan el maltrato de la cancha La durabilidad, ver la horma, ver qué tan cómodas son el material Vi los comentarios que me dejaron en el último de las barricades Que están por acá, me imagino Muchas gracias por sus comentarios, si les gusta este contenido Ya saben, dejen un like, comenten Y nada, vamos a ello, vamos a ver estas Bueno, a mí me han dicho que las zapatillas llegaban hoy día, no han llegado todavía ¿Cuáles zapatillas? Acá están las zapatillas, miren Así que, ¿qué tenemos acá? Ultra Shot y... ¿Cómo están? Drag Queen, no Estas son unas K-Swiss Ultra Shot Orange O sea, en naranja Lo primero que puedo ver es que tiene estos detalles acá al costado Que son como unos jevecitos Y esto me parece que son la parte donde va a sufrir un poco más la zapatilla Conforme vamos a ir maltratando la zapatilla es lo que se empieza a despegar un poco Al mismo tiempo, me gusta de que no sea completamente algo grande Porque sea que es algo así, ligerito Porque eso va a hacer que al final cuando se salga no tenga mucho impacto en la estructura de la zapatilla Ahora, si vemos acá los bordes Vamos a ver que el marco es bastante amplio Acá tiene un poquito corto Y esta parte sí está bien gruesa Comparado a otras Mira, si ves incluso las Asics son un poquito más cortas Y eso que las Asics son espectaculares Así que esta parte de acá me gusta bastante que sea bien amplio, bien alto Como para que la silla cuando patinas No tratele de hacerle tanto daño a la zapatilla Aparte, como siempre ustedes saben Cuando patinamos de costado, ya sea de la punta o del costado Esta es la parte donde un poquito sufre más la zapatilla La parte interna y la parte de la punta Pasando a la parte de atrás El marco está bastante bien Esta parte de cuero Es un detalle bonito que le da un poquito de style a la zapatilla Creo que lo primero que me llama la atención Desde que la tope es la primera vez Son algunos de los detalles que tiene Me gusta bastante que la parte interna Tiene estos como pelitos acá No sé si se notan, se llegan a notar Que lo que hacen es que Cuando tú metes la zapatilla El talón no se te levanta Es como una sensación de escama Y eso lo que hace es que Cuando metes el pie y lo amarras Se mantiene mucho más prensado el pie De cierta manera O sea, lo sostiene mucho mejor Y eso lo que hace es que al final Puedas tú manejarte un poquito más Especialmente cuando vienes, patinas y sales A veces sentimos como que el talón se puede mover un poquito Ahora lo bacán es Que el ángulo de la entrada acá Si tú sientes adentro Hay un espacio amplio para el talón Lo que también hace que se sienta mucho más compacta la zapatilla Ahora, otro detalle que me gustó bastante Es si ven los pasadores Tienen como una forma de ola Como ondeado Y esto lo que hace es que una vez que lo ajustas No se desajusta rápido Entonces al final no se te desamarra tanto la mitad de los puntos Y una vez que entras en el platón de Me desamarro, me desamarro Pues puede llegar hasta afectar tu juego En primeras impresiones Están espectaculares Quiero verlas Vamos a ver un poquito la flexibilidad Yo creo que están Sí, miren O sea, chequen No hay un punto, no hay un índice donde digas Ah, casi va a quebrar Así que vamos a verlas Vamos a probarlas Antes de pasar a probarlas en cancha Vamos a tomarnos un minuto para ver en internet Cuáles son los specs Ver un poquito cuánto están Si las venden en nuestro mercado Si solamente las han traído Ver un poquito más sobre zapatillas Y les compartimos un poquito más Cómo pueden conseguirla A ver, K-Swiss Ultra Men's Tennis Shoe Orange El precio regular es 529 soles Y está en oferta con 58% de descuento En 220,60 Y en la descripción de acá abajo podemos ver Que nos dice que las zapatillas son para uso competitivo Que es para nivel de partido Que se utilizan especialmente porque tienen un peso ligero Que está hecho con cuero sintético Aparte lo que tienen es que son súper cómodas Y definitivamente son súper cómodas Tienen buena ventilación Y bueno, hablan un poquito del material con el que está hecho Como pueden ver el heavy acá abajo Vamos a probarlas Vamos a probarlas Ahí está Ese es el precio Esos son los specs Vamos a ver cómo se sienten en cancha La lengüeta es un poquito dura me parece Quiero ver si puedo acomodar un poquito mejor Pero definitivamente sí Se siente el espacio que tiene Tiene harto espacio adentro Pero sí necesitas soltarlas un poquito Porque como son cuero sintético Tienes que soltarlas Esto es lo que es como toda una pieza Al principio se sienten un poco duras Pero tienen harto espacio Lo bueno que sea una pieza O que aparenten ser una pieza Es que va a ser mucho más durable Contra el maltrato de la arcilla Bueno, vamos a probar un poquito de fondo Y así como rompen barras No, vamos a probar un poquito de fondo ¿Qué pensamos en las zapatillas? Están muy cómodas Son súper flexibles O sea, al final Siento que son súper adaptables Desde la primera usada Siento que están súper cómodas Me gusta mucho que el espacio sea amplio Especialmente si tienes la horma ancha Quieres una zapatilla cómoda Quieres una zapatilla grande Lo otro es lo de parte de los talones Lo que le dije Las escamitas Se siente súper cómoda De verdad como que Si la parte de atrás también estuviera En todo momento Como abrazando la parte del talón Entonces Se siente súper compacto A la hora de las patinadas Lo que sí Veo que la lengüeta Es un poquito amplia Así que hasta que se suelte Este material A veces Cuando estoy con el cuerpo Hacia adelante Sí siento una pequeña incomodidad Que en este pie todavía no lo siento La lengüeta un poquito más Acá Sí sentí que era un poquito grande Pero Siento que conforme vamos a ir sueltando Se va a sentir un poco Cada vez más suelto ¿No? En el lado de la derecha Siento que la patinada Se siente súper cómoda Está En todo momento Lo siento que está como Abriéndome espacio Bastante bien Mientras que en el lado del back También igual Un poco más complicada La parte de la patinada De back Por lo mismo que es el lado del back Pero de por sí Sí siento que la patinada Me ha ayudado bastante Ahora Este Si estamos jugando una cancha Un poco mojada Va a ser un poco más difícil patinar ¿No? Evidentemente porque va a haber más tracción Si vemos la suela Como que se presta para ¿No? Son patrón un poquito menos Menos repetitivo Que el de las abidas Bueno Ahora vamos a probar Hacer el servicio Quiero que vean un poco El trabajo en las piernas En el momento que uno cae Para que vean un poco Como la zapatilla va Este Amortizando la caída Y vayan viendo un poquito Como se siente A la hora de De sentir el feeling Pos pegada Bueno amigos Vamos a ir un poquito Con las conclusiones Para esta oportunidad Vamos a hacer Dos conclusiones La primera Basada en el precio Regular Y la segunda Basada en el precio con oferta El precio regular Como saben Es de 529 soles con 90 Y el precio Con oferta Es de 220 Con 60 céntimos Si tenemos que basarnos En el precio regular De 529 Se siente como unas zapatillas De la misma gama ¿No? O sea Está a la par con Lo que yo te diría Pues unas Nike Unas Adidas Unas Wilson De la misma gama Se sienten súper cómodas Se sienten súper cómodas Son de verdad En cuanto al precio En cuanto al precio regular Considero de que está En el precio Es la gama Ahora Para los 220 soles Con oferta Me parece que es una súper zapatilla Esto comparado A las A las de baja gama Que de otras marcas Te diría que Les da vuelta y media Son mucho más seguras Te van a durar el doble Especialmente Acá en Arcilla Siento que te van a hacer Mucho más cómodas Así que Si lo encuentran En el precio de oferta Comprenselas Es una gangaza Una súper zapatilla Así que muchachos Eso es todo por el video Espero les haya gustado Si les gustó el video Déjenos un like Suscríbanse al canal Coméntenos Si quieren ver más unboxings Y ya saben Nos vemos En el próximo video